... Vamos a iniciar esta segunda jornada con la conferencia del profesor Lando Figuiz que se llama en este caso el impacto de la represión sobre la vida privada y la identidad soviética. Vamos a hacer una presentación de una hora, más o menos, y luego de eso va a haber una ronda de preguntas, de conversaciones. En la tarde, a las 3 de la tarde, va a continuar esta actividad con la presentación del profesor argentino Horacio Tarkus que va a proponer una ponencia que se llama 100 años del Estado y la Revolución, libro de Lenin. Se llama la teoría leninista de la política, el Estado y el poder. Yo quiero hacer una pregunta a Lando. Primero, uno, que voy a sintetizar brevemente, ¿no? Su posición. La identidad soviética, ¿fue genuina o fue por conveniencia? Voy a hacer una síntesis de lo que él no dijo. Que se juegue por una opción. Y por último, una cosa como del oficio, ¿cómo preparó su equipo de expuestadores? Porque en el libro, los que susurran, se nombró que eran 500 en la entrevista, y se repartieron por Rusia un ejército de entrevistadores, ¿no? Entonces, ¿cómo preparó este equipo? ¿Cuál era la fórmula, digamos, estrategia? Bueno, en realidad, hay tres puntos. Déjame abordar la última metodología del proyecto. Si el trabajo está fundamentalmente centrado en la Unión Soviética, sin embargo, tal vez se podría un poco jugar o trabajar desde las estructuras, sobre todo, si esta manera de actuar es un tema de la Unión Soviética o de una cultura de más larga duración que se hizo en el zarismo con la narrativa para justificar, digamos, qué se hace hoy frente a Chechenia. No se vuelve a justificar también que lo importante es la razón de Estado, etcétera, cualquier tipo de excesos, ¿no? Bueno, siguiendo en la línea de lo último que señalaste, me parece interesante también hacerse cargo de que un sistema político, cualquiera que éste sea, busca legitimarse a través de los procesos educativos, los sistemas de educación. Y en ese sentido, la experiencia de la Unión Soviética en la década de 1930 está en alguna medida marcada por lo que se conoce como el mito de Pavlín Morozov. Y mirado desde esa perspectiva, me gustaría saber qué incidencia tiene el mito de Pavlín Morozov y la denuncia, por lo tanto, como un elemento fundamental en efecto de construir una nueva sociedad que rompe, que desgarra toda relación con el pasado. Así que, para aquellos que no saben, el mito de Pavlín Morozov es el story de este so-called pioneer boy. Él no era realmente un pioneer, pero él supongo que denounced su padre como un kulak durante el campanismo de la collectivización. y se quedó en la campaña y se quedó en el court diciendo que no se reconocen a su padre. Él era un kulak. Él era, por lo que era el enemigo de la state. Y él era, por lo que era, se quedó por sus relaciones. El story, no es un gran dificultad de la historia. Se desentendó el truco de todos los legendos, pero el punto es que el legendado que fue construido por Gorky y otros became muy, muy influyentes. Él hizo un filme, los pioneers que suponían hacer a Pavlín Morozov a hero. Y yo siempre he insistido en las entrevistas que hicimos con Memorial, que ellos siempre preguntan a Pavlín Morozov. Así que... Nos dejamos entonces hasta aquí de hoy día. En este momento nos convoca a la conferencia del profesor Horacio Tarkus a 100 años del Estado y la Revolución, la teoría leninista, la política del Estado y el poder. El profesor Tarkus, un destacado historiador argentino que ha trabajado diversas áreas del conocimiento de la historia de la izquierda, de los intelectuales en Chile y sobre todo en Argentina. Bueno, muchas gracias al profesor Orlando Álvarez y reitero mis agradecimientos de ayer a la institución que hizo posible este encuentro. Bien, más allá del juicio que a cada cual le merezca la teoría leninista de la política o las vicisitudes de la experiencia soviética que estamos discutiendo estos días, difícilmente pueda ponerse en cuestión que el Estado y la Revolución de Lenin constituye un clásico del pensamiento político contemporáneo. Hola, profesor. Buenas tardes. Saludos a los chicos que me han iniciado en esto. Aunque ya mencionó un poco sobre lo que quería más o menos preguntar siguiendo la última pregunta que tiene que ver con la recepción de la obra de Lenin en América Latina y cómo eso de alguna forma pienso en el Congreso del 29 de Buenos Aires ayudó a instalar un canon que de alguna forma significó una ruptura con ciertos, podríamos decir, desarrollos teóricos endógenos como podría ser el caso de Mariate que en Perú o acá en Chile en el Reca Barra, por ejemplo. ¿Se nos puede contar un poco de eso? Bueno, efectivamente, yo creo que la conferencia de abril de Montevideo, de la conferencia sindical comunista de abril de Montevideo, la de junio, la de los partidos comunistas en Buenos Aires constituyen la normalización de los partidos y de los movimientos sindicales a expensas de los dirigentes de viejo tipo. Y así, bueno, hemos tenido una extensa conversación con el profesor Stato, le agradecemos su disposición, vamos a hacer una pausa y a las 5 y cuarto continuamos con la última mesa que es el legado a la Revolución Rusa y la política chilena. Muchas gracias.